¿Qué es el Metrobús? 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 Macetitas, no sé cómo llamarle A ver, tú déjame ahí el nombre correcto de estas plantitas Este, ¿cómo se llaman? Son macetitas, así plantitas tal cual Pues solamente, mira, sale, ¿vale? Me parece que son artificiales, obviamente Mira, están $97.50, $26.50 También tenemos aquí este tipo de macetitas Sí, para que tú puedas ahí, pongas ahí una de verdad Sale, ¿vale? Estas son de $69.50, pero ve la calidad O sea, ve la calidad de las piezas Están súper padres También vamos a poder encontrar Pues un sinfín de artículos, por ejemplo Estas otras están en $25.00, mira Hay para todos los bolsillos Estas son de $22.50 Los pasillos son inmensos, mira Los pasillos son súper largos En todo este lado vas a poder encontrar Pues todas las plantitas, las macetitas, mira De este lado vamos a encontrar $31.50 De este lado, un poquito más coloridas Más grandes, por aquí ya les pongas un poquito más De, pues sí, de variedad Mira, por ejemplo, aquí estamos viendo Algunas de las medidas De este lado, toda esta pared Es continuando con lo de baño, ¿sale? Mira, están los tapetes Este, por ejemplo, está el $72.00 También aquí ya vemos un color negro Para los que les gustan Esos ya son como de hule Para que te des una idea Es un material que obviamente Pues es más fácil de secarlo Es más fácil de Que se quede ahí bonito, ¿sale? Obviamente el aseo es muchísimo más Adecuado, más rápido Mira, también tenemos un poquito más claros Para quienes les gusta, ¿sale? A mí en lo personal, no por cierto Que son algo sucios Aunque se ven bastante padres Se ven muy, muy bonitos Entonces teniéndoles el cuidado Adecuado, pues obviamente Se va a conservar súper padre Tu lugar de ducha, ¿sale? Mira, $75.00, $65.00, $97.00, $50.00 Aparte, al ser de tapetes, amigos Pues obviamente Lo puedes ocupar para bastantes cosas, ¿no? Toda esta onda Son lo que conocemos como macetas, ¿sale? Maceteros, macetas Para hacer tus bonitas plantitas Ponle tus bonitas plantitas Mira, este sí no sé Para qué se ocupa A ver, este sí me agarran en offside Mira, es como un platillo volador La verdad, está súper padre Mira, la verdad No, ese sí pónmelo en la caja En los comentarios Porque ese sí, la verdad Ayúdame a saber qué es Mira estos, mira estos Estos ya son un poquito más coquetos Para que los pongas ahí ya No sé, en un pasillo En un corredor Mira, aquí vemos algunos De los precios Este, por ejemplo Está en $57.50 Acá vemos unos de $25 Yo siento que este precio No corresponde a este De todas maneras Aquí lo que yo te recomiendo Es que tú verifiques los precios Es importante que los verifiques Porque la mercancía Así como llega, se va Entonces, muchas veces Por algún error humano Como todos los humanos Lo tenemos Podemos llegar a dejar El precio anterior Entonces, ahí puede que surja Alguna duda O algún malentendido Entonces, yo te pido Por favor Que verifiques los precios ¿Sale? $110 pesos $95 pesos Obviamente son accesorios De ducha Para que se te facilite Más la onda De tener tu shampoo Mira, el bonito cortinero También lo vas a poder Encontrar aquí Déjame ver si hay algún Precio disponible En este no tenemos precio Pero lo que estamos viendo Es que hay de tamaños Recuerda que Si no mal veo yo Tienen estos Extensibles ¿Sale? O se expanden Mira, acá estamos viendo También para que pongas Pues solamente Una cajita multifuncional Aquí vemos Diferentes aditamentos Ahí vemos la parte De lo que son Las toallitas Acá se las ven Para la secadora El cepillo de dientes Hay mucha, mucha variedad Mira, aquí vamos a poder Encontrar Desde estas bonitas Que son como Sacatitos Sí, son como sacatitos Como para tallarse Sí, mira Son esponjitas La flor de baño ¿Sale? Entonces Vas a poder ver Este tipo de materiales Vas a poder ver Una gran variedad De lo que son Las cortinas de ducha Todas estas que son Como tipo Auladas Mira, son impermeables Así para que lo entiendas Un poquito más rápido De este lado También vas a ver Otra variedad Y aquí ya vas a ver La onda de las regaderas Vas a encontrar Pues varios modelos Mira, están Pues como que Las más tradicionales Redonditas Estas ya cambian La forma También la onda De lo que es el chorro Sale de diferente manera Y pues así sucesivamente Por ejemplo Aquí estamos viendo Dos precios Y me parece que es el mismo Mira, este está en 35 pesitos Es como que la más tradicional La verdad es que Se ve muy bien Y de este lado Está también en 35 pesitos ¿Sale? Entonces vas a ver También este tipo De artículos Mira, de este lado Que si tú quieres Los espejitos También por ejemplo Este 32.50 Pandilla También vas a poder ver Pues solamente tamaños ¿Sale? Entre más va avanzando El tamaño Pues también va incrementando El precio Por ejemplo Que este Este que es uno De los más grandes Este está en 150 Y también vas a poder Encontrar los bonitos cuadros Estos cuadros Están súper padres Ve nada más Imagínate esto No sé En alguna parte De tu casa En tu sala En tu oficina Obviamente Ahí vas a poderlo Colocar en donde tú Gustes En tu lugar de trabajo Para que se te haga Más ameno Tu chamba Más ameno tu día Mira Las bonitas mascotas A quienes les gustan Los perritos A quienes les gustan Los tigres También podemos encontrar Por ejemplo Vamos a ver Si hay algunos precios Sí, mira Este que estás viendo Aquí es de 9.50 Este que estás viendo Aquí también es de 9.50 Según el precio Nuevamente te digo Verificalos Para que no nos vayamos A confundir ¿Sale? Yo te estoy dando Los precios Conforme están en la línea ¿Ok? 9.50 Este también Son unos como floreritos Y pues por ahí Varias otras cositas Este de aquí Es de 6.50 También Obviamente Hay mucha mercancía Mira Están acomodando Bastante mercancía Entonces Esto no es Ni Híjole No es ni la mitad De lo de la tienda Mira Allá vemos también Otro tipo de De artículos ¿Ok? Si me faltan Algunos de los precios Que seguramente Me van a faltar Amigos Porque es mucha Mercancía Ahí en el En el número De WhatsApp Puedes mandar Cualquier duda Que se presente Pero en el código QR Que te dejé Desde el inicio Del video Que te lo enseñé Cuando te mostré El cómo llegar Ahí vas a poder Ver el catálogo Directito Y sin escalas Eso fue La indicación Y obviamente Para que veas Todos los artículos Y pues también Ya puedas realizar Tus pedidos ¿Sale? Mira De este lado 13.50 Estas son esponjitas Obviamente aquí te dejo La imagen Para que veas Que son para lavar Los trastos Los trastos O como tú le quieras decir Para que laves los platos No te regañe la jefa De este lado También están 8.50 Es un paquetito Mira es un paquetito Son varias fibras Obviamente En 13.50 Y pues que si tú La quieres con esponja Esta gordita Así como el chanty Pues déjame ver Si encuentro el precio Me parece No en esta si No tenemos el precio Te lo debo Pero tenemos Estas otras Mira Tenemos estas otras Que son como de colores Están en 12.50 Algo importante Ponte abusado Te enseñé La entrada Por lo que es Venezuela Pero también vas a poder Entrar O salir Por la calle Rodríguez Puebla Esa fachada Que estás viendo ahí Es el mercado De la bola El mercado Rodríguez Abelardo Rodríguez Perdón Esta calle Me estaba yo confundido Esta calle Rodríguez Puebla Entonces ese que estás viendo ahí Es el Abelardo Rodríguez Y está exactamente Casi en la esquina Unos cuantos pasos Avanzas Y por aquí Ya sea que bajes O entres Ok Todo esto amigos Es para Tu área de lavado De limpieza De tu tarja De tus trastes Mira Están obviamente Las regaderitas Para que las cambies Nuevamente también Inclusive con llave Estas que son como Coladeritas Para que no se te vayan Los restos de comida Al igual que todas estas Precios Precios 8.50 8.50 12 pesitos 9 pesitos Esas que estás viendo ahí La neta es que se me hace Súper barato Inclusive estas que son Como regaderitas Mira Para que las tengas Y puedas como que Flexionarla 21 pesitos Estas más grandes Están en 16 baros Neta Están súper económicas Ahora De este lado También vas a poder ver Muchísimos artículos más Mira Está la aceitera También está Esta otra Ok Vale Los tamaños Y las formas Son diferentes Van variando Estos que son Frascos para condimentos Probablemente para la cocina Que para El comino Que para No sé La pimienta La sal Varias cositas A ver Tú sabes más que yo De ese tema Ahora También mira Estos que son Frascos para condimentos Los aleritos Que sea súper rápido Para que le damos Tanto Tanto este rollo Ahora mira Todo esto Son recipientes Todo esto que estás viendo aquí Son recipientes Banda Para que veas Todo lo que hay aquí Disponible De esto ¿Sale? Ve Ok Aquí en esta área No vemos tantos precios Hay una disculpota Entonces aquí mira Estamos viendo Este es un mantel individual ¿Sale? Déjame ahí en los comentarios Como para que tú lo usarías ¿Sale? Y no sé si sea también Para la cocina Mira De hecho aquí están $17.50 Este está en $18 Es como para que los Los quemadores Sean un poquito más resistentes Los escurridores También los vas a poder encontrar Aquí en sus diversas Versiones y tamaños Ve nada más Todo esto está Súper chévere Aquí vas a poder encontrar Obviamente todos los precios Ya que vengas aquí Porque te van a dar La mejor atención Entonces mira También tenemos estas Desde $39.50 Perdón ahí Que me ando trabando Estas son bastante grandes también Mira estas $52.50 Ahora estas de acá $67.50 ¿Sale? Mira también estamos viendo Estas de aquí $29.50 $26.50 $22.50 ¿Sale? Y esta que estamos viendo aquí $21.50 Que si estamos viendo acá Para batir Si me parece que son batidoras Ah no son pinzas Mira son pinzas Perdón Es que hay aquí de tanto Mira O sea son pinzitas Obviamente traen aquí Como si fuera la tijera Están en $12.15 Y estas déjame ver Están en $27.50 Son pinzas Me imagino que para sacar Las cosas fritas Y todo eso Ahora De este lado Continuamos con limpieza Todas estas son escobetillas Que solamente se ocupan Para diferentes actividades Desde $21.50 Los colores Pues también podemos ver Que hay dos o tres colorcitos También hay diferentes Formas y tamaños Este es un poquito más pequeño Este es de $13.50 Y también estamos viendo Que aquí hay uno de $23.50 También vamos a poder encontrar Este tipo de accesorios Chécate esto Son como para limpieza Mira porque de hecho Ahí está la imagen Estas son para limpieza Y también mira El bonito Matavecinas Pues solamente en $3.50 Chequen esto Sale Es el matamosquillas Ah miren Para lo que son Las cosas calientes Obviamente ya te metes Tu guantecito Ya no te quemas Todo chévere Quedas bien 25 varitos Ya se te cae el agua Pues obviamente No te presionas De este lado Podemos encontrar precios Desde $32.50 $32.50 La verdad es que Están súper chéveres Estas ondas Y mira Son como que Para lo caliente ¿Vale? De hecho este trae ¿Cómo se llama? Tarugo Si no mal recuerdo Y también trae El guante ¿Ok? Vamos a enseñarte El pasillo de aquí atrasito Para que tú observes Mira De este lado Vamos a enseñarte El pasillo de este lado Estos son moldes Moldes de pastel Mira $15 pesos $15 pesos En su mayoría Estos están en $22.50 Sale Mira Que si tú quieres un conejito Pues también lo vas a poder ver aquí Que si tú quieres otras figuras También están aquí disponibles 25 varos Y mira También todos esos Sale moldes para pastel O cupcakes ¿No? No sé si sirvan para eso también O son diferentes Pero bueno Yo lo Identifico de esa manera Mira Bandeja para hornear Aquí obviamente Pues ya para que te rifes Acá el imposible En forma de cucharón La neta Ahí que te rifes Con la mamá Con 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 la amante Con la novia Con quien tú quieras ¿Sale? Con la tía Con la vecina De este lado Vas a poder ver más moldes ¿Ok? Y precios de ese No vimos ¿Sale? Entonces mira Estos son para los cupcakes Esto está en 25 pesitos Y estos moldes También están En 27.50 Este es molde Para ravioles ¿Qué es un raviol? La verdad No tengo idea No sé si a lo mejor Lo he visto Y no sé bien el nombre Pero mira Aquí están los bonitos Destapadores Todos estos destapadores Obviamente También estamos viendo Estas bonitas Sujetadores de frascos Para que no se te Resbalen O sea Neta Hay de todo Mira Están las bonitas tijeras O sea Están súper chéveres Y también están Los rodillos Para que te avientes Una pizza súper chida O para que amances Al loco de tu casa Y también mira Deja de ver Que también vas a poder Encontrar Estas como cucharitas Que sirven como para Las croquetas Como para el hielo Como para Híjole No sé si para el azúcar Este No lo sé A lo mejor para cosas grandes Obviamente no vas a agarrar Una de esas para el café ¿Verdad? Pero pues sí Mira Estas sí son Medidoras ¿Sale? Me recuerdan mucho A los de las leches De los niños ¿Ok? Y de este lado Mira También están los bonitos Peladores Hay modelitos ¿Sale? Mira acá está El cronómetro De cocina digital Ah perro Para que no se te pasen Los frijoles Y de este lado Mira también Que son como Válvulas ¿Qué son estas? ¿Qué son estas? A ver Tapón de botella Imagínate que ya lo metes Y también sirve Como dispensador ¿No? También están estas Cucharas medidoras Que pues pienso yo Que son bastante funcionales Mira están los celofanes ¿Sale? Estos son para Poder dar molde Dar ahí la figura A lo que es Las cremas pasteleras Los chantillis Y todo eso Mira De hecho aquí te lo dejo Ahí está la imagen ¿Sale? Para que te rifes ahí Unos buenos pastelones Y mira Todos estos son también Como moldes De metal ¿Sale? De acero Para que tú tengas ahí La gran variedad En tu cocina Hay muchísimos Recuerda que aquí vas a poder Encontrar todo inclusive Para que vendas Para que te ganes Una feria Mira el papel aluminio 18.50 Y aquí Pues solamente trae 10 metros O sea hay muchísima variedad Mucha mucha variedad También mira Bolsas herméticas O sea neta Esto está súper cañón Ahora de este lado Vamos a ver ¿Qué es esto? Mira está La bandeja para hornear Y esto es Puro metal banda Puro metal Tiene doble uso Si se te pone loco Ahí el marido Le pones un Le pones un bandejazo Y lo aplacas No es cierto Es puro coto Y mira De este lado 36.50 Mira Ah perro La verdad es que si Hay bastantes Bastantes Muitos Ah Jale Mira este me recordó Como los que usaba Mi abuelita Están súper chidos Son recipientes Pues obviamente Te los enseño Porque la utilidad La funcionalidad De estos Es muchísima Mira esto es como Para que hornees algo No sé si también Te sirva ahí Para los platillos De la bonita navidad Pero bueno Mira los pasillos Están súper enormes Mira de este lado Vemos De este lado también Entonces Aquí vemos Todo lo de cocina ¿Sale? Mira Están ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? A ver Esto es como Que quita escamas Ah mira Ya te facilitan Todo aquí Quita escamas De diferentes Formas Este es cortador De pizza Ok Es el bonito Círculo ¿Sale? Mira esto Es el ablandador De carne Ok Para que lo dejes Ahí bien Bien Este Mansito ¡Gracias!